Buenas tardes a todos. Aunque el diccionario de la RAE no establezca una distinción semántica relevante entre los términos pacifismo e irenismo, creemos que la historia de esas dos palabras sí nos autoriza a diferenciarlas. Irenismo deriva del griego eirene, que significa paz. Pacifismo proviene en última instancia del latín pax, de donde nuestra paz, pero a través del francés pacifismo. Por tanto, parece estar justificado que la RAE defina el irenismo como una actitud pacífica y conciliadora, y el pacifismo como la actitud de quien ama la paz. O que añada que el irenismo es la doctrina que preconiza la paz a ultranza, y el pacifismo un movimiento a favor de la abolición de la guerra como solución a los conflictos entre naciones. Con todo, creo que si miráramos el doblete irenismo-pacifismo desde autores nacentistas como Erasmo de Rotterdam o Juan Luis Vives, entenderíamos mejor los matices que los diferencian. En ese sentido, resulta interesante la distinción que Vives realiza entre paz y concordia, cuando utiliza los correspondientes vocablos latinos, pax y concordia, para traducir los términos neotestamentarios eirene y homonoya. La homonoya griega es la concordia latina, mientras que la eirene equivaldría a la paz. De este modo, la concordia queda explicada como el esfuerzo consciente y esforzado de los seres humanos por encontrar un punto de acuerdo, o si se quiere, por construir una sociedad armónica en la que cada uno sea capaz de ocupar el lugar que le corresponde, pero siempre en pro del bien común. Una sociedad con ciudadanos que remen en la dirección de la concordia, así entendida, sería una sociedad pacifista. Es decir, el pacifismo sería, como dice el diccionario de la RAE, un movimiento, pero más que en favor de la abolición de la guerra, en favor de la construcción de la equidad social y la justicia, y el respeto mutuo entre los pueblos. ¿Qué sería entonces el irenismo? Pues básicamente la consecuencia del pacifismo. No sería un movimiento hacia algo, sino el resultado final de ese movimiento. El irenismo, por tanto, es la consecuencia final de haber trabajado por la concordia y de haber logrado forjar una sociedad unida. No extrañe, por tanto, que Vive se preocupe sobre todo de asentar las bases de la concordia, ya que la paz no será más que una consecuencia de la concordia alcanzada, o como dice en otras ocasiones, será el regalo con el que Dios premie a las sociedades que buscan la concordia. Si tenemos en cuenta esto que acabo de decir, se entenderá la admiración que Vives, o también Erasmo, sintieron por el político ateniense Isócrates, que vivió entre los siglos V y IV a.C. Ese interés queda de manifiesto en que ambos humanistas tradujeron al latín algunos discursos del griego. La razón de esa admiración es que compartían con Isócrates la idea de que la paz es consecuencia de la ética y que sólo la concordia podía dar lugar a sociedades libres, prósperas y solidarias. No en vano, es habitual atribuir a Isócrates la paternidad de una especie de pan-elenismo sustentado en dos ideas matrices. La primera, que las ciudades griegas debían convivir dejando atrás las luchas por alcanzar la hegemonía. Y la segunda, que había que regenerar la política a través de la formación ética de los ciudadanos. Por decirlo de una manera más clara, según Isócrates, sólo había una manera de garantizar el progreso de todas y cada una de las ciudades griegas. Esa manera pasaba por fomentar la confianza mutua y, en consecuencia, por abandonar todo resabio de supremacía de unos sobre otros. Pero, ¿cómo poner en marcha ese movimiento pacifista para alcanzar la paz? Para Isócrates la respuesta era clara. Había que hacer política inspirándose en unos principios morales nítidos y cristalinos. En definitiva, la paz o estado de irenismo sería el resultado final de haber construido la concordia, respetando la libertad de cada uno, fomentando la prosperidad de todos y actuando según unos principios éticos intachables. Todos estos pensamientos se hacen presentes en el discurso de Isócrates titulado Sobre la paz, que fue pronunciado en el tiempo de la llamada Guerra de los Aliados o Guerra Social, sucedida ante los años 357 y 355 a.C. Una de las ciudades más damnificadas de salir fue Atenas, porque no estuvo dispuesta a abandonar su situación de preeminencia entre el resto de ciudades griegas. Los atenienses no se dieron cuenta de que la geopolítica de la zona había cambiado radicalmente con la entrada en escena de Filipo II, rey de Macedonia. En ese contexto, Isócrates pronunció el discurso que hemos mencionado para advertir que en las situaciones de crisis surgen dos especies distintas de políticos. Los que inducen a la guerra porque piensan que es la manera de reinstaurar la supremacía perdida y dos, los que ponen por delante la concordia, la justicia y el progreso de todos. A estos segundos, se les podría dar el nombre de pacifistas, porque son los que tratan de poner por delante lo que une y cimentar la armonía frente a lo que disgrega y distorsiona. Por tanto, sólo ellos son realmente capaces de conducir a una sociedad al estado de paz, de irenismo. Pero no nos engañemos. Según Isócrates, hay tendencia a dar más crédito a los primeros. La razón de ello la explica con las siguientes palabras que vamos a leer en traducción de Juan Manuel Guzmán. Dice así, Pues tan atados estamos a las esperanzas y somos tan insaciables de lo que nos parece ventajoso que ni los que han adquirido la mayor riqueza quieren conformarse con ella, sino que por desear más corren peligro en lo que poseen. Véase pues que el mayor obstáculo para la concordia y para la paz subsiguiente es la ambición y la codicia, que incluso en situaciones de crisis emergen para alimentarse de la ruina sin ningún tipo de sentimiento, de medida ni ponderación. Actuar así es lo que define al político que desconoce cualquier principio ético y que por tanto trata de sacar ventaja de cualquier desgracia. La manera de identificarlos, según Isócrates, es que esos políticos sin honestidad sólo se rodean de aduladores y de gente que siempre les dé la razón. Lo hacen, sigue diciendo el político ateniense, sin tener en cuenta que los que hablan de acuerdo con vuestros deseos pueden engañaros con facilidad. Sin embargo, los que aconsejan en conciencia pueden tal vez no agradar al que manda, pero sus consejos siempre serán más útiles para el establecimiento de la concordia, porque como apostilla el propio Isócrates no podrían cambiar vuestra manera de pensar si no demostraran con claridad la utilidad de sus consejos. Desde esta perspectiva, además de la ambición y la codicia, los otros dos grandes enemigos de la concordia son la insinceridad y la adulación. Los que se rigen por ellas resultan incapaces de atender al bien común, porque su horizonte es apenas un esbozo de sí mismos. Cuando miran de frente no ven otra cosa que a sí mismos, sazonados, eso sí, de elogios, privilegios y honores. Sin embargo, estos son los preferidos como consejeros por los malos gobernantes. Al fin y al cabo actúan como melaza para endulzar y cebar la negra honrilla que los sostiene. En la mente de estos, el bien común es sólo un buen pasto para engordar sus blasones y para coronar su divisa. Así se explica, como también advierte Isócrates, que gusten de rodearse antes de los borrachos que de los sobrios, antes de los necios que de los inteligentes, y sobre todo, y cito literalmente, de los que se reparten los fondos estatales antes que de los que sostienen un servicio público con sus fortunas particulares. En definitiva, prefieren la subvención al emprendimiento, prefieren la dádiva a la retribución, prefieren la propina al salario, o por decirlo de manera directa, prefieren pobres, ufanos y atiborrados de migajas antes que sujetos libres, críticos y emancipados. No lo digo yo, sino que lo dice nuestro Isócrates, y estas son sus palabras. Verían con gusto que todos los ciudadanos se encontraran en la pobreza, gracias a la cual gobiernan. Y la mayor prueba es la siguiente. Ellos no buscan de qué manera procurarán medios de vida a los necesitados, sino cómo igualarían con los pobres a quienes parece que poseen algo. Amigos, descuidar la virtud en la política es lo mismo que descuidar la inteligencia. Descuidar la justicia supone descuidar la equidad. Descuidar a los individuos es lo mismo que ambicionar el despotismo. El que se olvida de la sinceridad acaba olvidándose de actuar mejor. Esos tales acaban con la concordia y convierten la paz en una quimera, en una mera irrealidad. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.